hola buenas tardes queridos amigos y suscriptores de aquí del parque estamos en el parque libertad yo les había anunciado otra bendición para este día para la gentecita de aquí el motivo de que estamos aquí es para suplir en parte con un platito de comida la necesidad de la gente de aquí y ver en qué manera pues se suman a la causa de nosotros aquí para seguir repartiendo comida acá en el parque porque nosotros de pedir bueno yo soy la que pido que macarrones que pollo que me contestan mis algo rodríguez muchas gracias a usted don arnoldo lidia caro son mi apoyo mi esposo que está allá atrás que no le gusta salir en cámara pero a mí me gustaría que los que están a través del mundo de esta cámara nos ayudaran a esta causa de repartir un platito de comida para ellos miren la cola no sé si me va a alcanzar pero dios bendice el dador alegre gracias bendiciones a cada uno de ustedes bueno también quiero decir unas palabras verdad pues primeramente gracias a dios gracias a dios por este nuevo día por este hermoso día que nos regala también fue gracias a doña jimena por los sagrados alimentos que nos da para compartir aquí con las con personas del parque libertad con personas humildes y sencillas que son lo más hermoso que diosito nos da las personas humildes pues suscríbanse al canal de lidia la guanaquita y al canal de israel rodríguez y muchísimas gracias nuevamente por todos sus comentarios y por todos sus likes hacia nuestros canales dios de 21 empezamos ahora vaya este es el platito de comida sencillo humilde pero va de todo corazón súmense a la causa de nosotros por favor se los vamos a agradecer a través de misa el rodríguez de lidia con cualquiera de ellos un saludo Lidia ¿Ya le dieron? Sí, ya le dieron Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Está bueno así? Sí ¿Sí? A catita, a catita, a catita A catita Por allá, ya tranquila ¿Y a carmen? 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 Todo como orte 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 ¿Cómo? Ayuda, po ¿Saben qué? Que yo le rogué a Dios Que este día no lloviera Porque en la semana Estaba lloviendo Y este Mira, Dios me oyó Las bendiciones Gloria a Dios Porque lo que A uno Dios le pone En su corazón Tiene que hacerlo Son promesas Que yo le he hecho a Dios Entonces yo he hecho Un trato con Dios Y aquí están las bendiciones ¿Y saben cuál es Nuestra mayor satisfacción? ¿Saben cuál es? Ser feliz a nuestra Gracias, gracias mi amor Eso es nuestra Mayor satisfacción Bueno, gracias 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 Amado Espero que solo Solo me te voy a ver Guavosa la casita Va y grande La noche la veo Yo en carpeño Coma, catita Coma, catita no 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 hay que hacer cola le voy a decir sigo no sigo no sigo no 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 que no hace cola y le damos no 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 Gracias a ustedes por el apoyo. En lo que sigan repartiendo, ¿por qué han venido de azul, señorita? ¿Cuándo? Para distinguirnos, que somos del combo de Lidia La Guanacita y hasta mi esposa, pero no quiere salir en cámara. Todos los que están de azul son apoyos de Lidia La Guanacita y de Salud. Entonces para que la gente reconozca el combo libertario y el trabajo de nosotros tres, que detrás de nosotros están ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias a todos. Lidia La Guanacita y Laya Misael. Gracias. Y saben que ahí estamos. Ayuda, necesitamos ayuda. Usted sabe que yo estoy desde octubre repartiendo comida, Misael. Sí. Lidia La Guanacita y Laya Misael. Cualquier loco que haces, no está solo, yo lo mato al tubo. Yo estaba haciendo el polo que en el que yo lo cobró. Y yo tengo que hacer. Todo lo que a veces mi mamá me trajo. ¿Qué es el polo que hace? ¿Qué es el polo que hace? ¿Qué es el polo que hace? Ya. Con Aurelio. Ya, con Aurelio. Es un polo que hace. Es rico ese plato de mazarrones con pollo y con salchichas. ... Dios multiplica Dios multiplica Dios multiplica el dador alegre bendice y no me va a bendecir a mi si no es el que está detrás Dios está bendecido estamos fríos Dios multiplica que baile que baile feroz es un poco no le hice Anel Juárez Hidalgo aquí está lo que yo hago tú me sigues con los años aquí está lo que me gusta hacer compartir con mi gente espero tu ayuda tu bendición sé que va a llegar pronto mi arrocita bonilla lo hacemos por Lidia bendiciones madrina Dios me la bendiga cuando te va a subir voy a terminar no y verdad que nos vemos bonitas uniformadas al mismo colegio al mismo colegio al tercero vamos al central de señorita van ellas tres van señorita bueno si él lo dice no ha pasado de grado bueno pero si él lo dice de verdad vamos al central de señorita señorita a la catita también aquí estamos coma catita coma catita coma comiendo también disgustando de los macarroncitos ahí se acuerda allá está arriba no abajo metase 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 gracias vaya don arnoldo trombo veinticuanta bandera trae aquí veinticinco hola dale mamá ahí le puede contar si veinticinco trae el paquete veinticinco trae el paquete ah vaya cuando quieren que lo tomen Lidia no dice no está bueno que te tomen porque lo hagan por ella no la otra vaya vamos con el segundo vaya van con el segundo Raúl Raúl vaya donde no están ya le dieron a él señora veinticinco trae el pincel veinticinco trae el pincel vengo propio señor ya le dieron a él ya le dieron a él no no ok y y y y y y y y y Pero está bien así, ¿no? No, lo que pasa es que hay uno que se arrepiente. ¿Qué es lo que les digo? ¿Y cómo va a haberlo? El que no trae el tijete, el que no trae el tijete, le está hablando. Cuando venga sin el tijete, ya no hay la tijeta. Ahí se van a pasar. Que ya no se complique. Yo no sé, aquí son. No, ven. Si tú ven que te haga tijete, ya es. Nadie tiene tijete. No, eso no está un diacance. No, 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 no está un diacance. Uno, dos, tres. La mano. Uno, dos, tres. Bien, aquí. Vale. Luz, dos, tres. Ya se marcha, díete. No, no está. No, no está. Ahí no. Ahí está. Ah, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Laban. Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho gris, mucho molestio. ¡Adiós! ¡Gracias por esto! ¡Gracias! ¡Que Dios las bendiga a todos! ¡Amén! ¡Ahí mandamos a comprar, después no hay problema! ¡Tres cinco! ¿Cuántos? ¡Veinticinco tienen la bolada! ¡Pero hay diez platos! ¡Bien! Y veinticinco, treinta y cinco yo traía como ocho ¡Cuarenta y dos! ¡Ajá! ¡Cuarenta y dos! ¿Pero cuántos ticiste usted? ¡Sesenta y cinco! ¡Seis cinco! ¡Sesenta y cinco! ¡Ah bueno! ¡Sesenta y cinco al muerto! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Porque ya no nos ha alcanzado el pan! ¡Porque ya no tenemos jodos! ¡Gracias ni pan! ¡Para regalarle a la gente! ¡Besito todo! ¡Gracias a Dios por lo que comieron! ¡Besiciones para todos! ¡Gracias! ¡Denle enlai a Israel! ¡Denle enlai a Israel! ¡Denle enlai! ¡Suban esa manita! ¡Gracias por la colaboración! ¡Gracias por la colaboración! ¡Aquí estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Y entregamos sesenta y cinco almuerzos por todos! ¡Gracias! ¡Diosito lindo! ¡Porque él siempre multiplica! ¡Buenas tardes! 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 Un bruto de abortivo con su displaced! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!